Resolveremos, empezamos con lo que está dentro de los paréntesis, así que acá 7 menos 5 es 2, ya no se pone paréntesis porque es un solo número, pero no olvides que paréntesis significa multiplicación y ahora baja el 4. Lo mismo acá, 3 por 4 menos 2 es 2, ahora baja el más, acá 8 menos 2 es 6 multiplicado por 5, no olvides que paréntesis es multiplicación, ya está. Ahora baja el menos, el número 2, ahora acá 11 menos 10 es 1 por 1, ahora multiplicación es primero antes de sumas o restas, así que acá 2 por 4 es 8, más 3 por 2 es 6, más 6 por 5 es 30, menos 2 por 1 es 2. Ahora, empezamos sumando los números positivos, acá es un positivo, ¿verdad? Como no se ve se sobreentiende que es más. ¿Cuánto da todo esto? 8 más 6 más 30 sería 44, baja el menos 2 que estaba el último, lo restas y queda 42. Y listo, entonces esta sería la respuesta final. Acá termina. Acá termina. Acá termina. Acá termina. Acá termina.